Hola, muy buenas tardes, mi nombre es María Camila Rodríguez de la Técnica de Desarrollo Turístico de la Institución Educativa Autonercoteca y estamos representando la institución Espoma Loca. En este momento vamos en la Carpa de la Mujer, vamos a buscar un stand para el tema que queremos poner y tenemos un grito. Hola, buenas tardes, nos encontramos aquí en Espoma de Malocas con la Federación Nacional de Departamentos y le vamos a preguntar a uno de los discípulos de la licitación de la cara a qué se dedica. Buenas tardes, buenas tardes, nos esperamos a ver a qué se dedica. ¿Cuál es el motivo de este? Bueno, el motivo de nosotros somos un cuantico entrabando, hoy estamos acá en el stand de Malocas explicando la nueva estampilla del Departamento del Meta de la Universidad de Nicores. Cuenta con un colegio, puede recargar a los vendes, ganear el celular. El celular le van a bajar estas características diciéndole el nuevo producto, el producto contiene y su capacidad. ¿Tú conoces los cigarrillos? ¿Qué dice la causa del cigarrillo? Pide que paga ni cuantito al año. Estos, ¿qué son los cigarrillos? Pide que paga ni cuantito al año. Y por este lado le dice importados para Colombia, para que tenga muy claro que un petero que tenga cigarrillo que lo encontrábamos o que lo encontrábamos de reservar el sal y si no tiene un poco de acuérdida mala. Por eso para que tengamos salud. Claro, para cuidar la salud de ustedes, el que no se va a dar. ¿Tú es el producto que no viene con estampilla? El aguardiente de janeiro y el resalmate. ¿Tú es el producto que no viene con estampilla? Lo voy a edificar en esta albaricina. Para que tenga un barricina, la voy voltear, así que es muy clara, la albaricina, la albaricina. De vez que descubren, el agua y la albaricina. También, cuando se pide la tapa, el producto que está paracató por esta albaricina. Si se den cuenta, cuando haya discoteca o percita, Bueno muchachos, aquí estamos en representación de diferentes municipios. Por mi parte estamos representando Puerto Rico Meta, un paraíso por descubrir. Estamos dentro de la ruta en Bruno Llanero que inicia en Villa Vicencio y termina en Puerto Rico. Lo que queremos tocar con esto es poder dar a conocer nuestros atractivos, los atractivos que tenemos dentro de cada uno de los municipios. Para que todos ustedes sean todos quienes quieran visitarnos, conocer las diferentes experiencias que tenemos. Por ejemplo en Puerto Rico contamos con la Laguna del Amor, esas cosas más que ustedes pueden disfrutar. Buenas tardes, soy Fabián, soy Fabián Cáceres, soy estudiante del CAS y me encuentro aquí en la ruta de Villa Vicencio con mi amiga Natalia. ¿Qué nos va a explicar un poco sobre su estado? Bueno, nosotros somos una empresa de turismo en el departamento del Metas, somos Colombia Extremo. Nosotros promovemos el turismo en deportes extremos como el ranking, el torrentismo, el senderismo. También trabajamos en la parte de las pinturas rupestres de San José de Guadalajara. Y por esta exposición estamos haciendo una promoción de pasadilla que es ranking y torrentismo en el solo día. El transporte, el almuerzo, el placer. Buenas tardes, mi nombre es Nuafe Obregón y estamos acá en el stand. En el stand hay dos razas, como pueden ver, está el braman rojo y está el braman gris. Todas dos razas son de un mismo propósito que es de carne. Hay varias razas de leche, carne y hay doble propósito de carne y de leche. Esto, si, venimos de Guarnia, Antioquia, que es un ganado adaptado 100% al frío, que es genética 100% americana, Estados Unidos. Muy buenos días, mi nombre es María Camila Aguilar Rodríguez y me encuentro con... Tatiana Amariño. Bueno, Tatiana tiene un emprendimiento, ¿tu emprendimiento cómo se llama? ¿Qué emprendimiento es realmente de mi mamá, sino que yo la ayudo y la represento? El emprendimiento se llama Arte y Café. ¿Pero por qué se llama Arte y Café? Se llama Arte y Café porque nosotros elaboramos una masa a base de los coches del café, que es esta de acá. Es una masa moldeable... Mira, bueno, el café. Es una masa moldeable a base de los coches del café que normalmente se botan y se desperdician. Nosotros comemos esos residuos y los transformamos en esta masa a base de químicos y colpeón. Con esta masa cuando se pone seca, se pone dura. Y el primer lugar nos permite elaborar todas estas artesanías que son alusivas al llano. Hacemos todo alusivo al llano. Hacemos casas, chineros, los ganes, hay caravanes, todo a base de llano y todo a base de la masa del concho del café. También vendemos la masa individual de café, también oscura. ¿En cuánto están las artesanías? Por el día de hoy manejamos una promoción de 25, cualquier figura que elijan que esté aquí presente en la mesa. Normalmente los precios se elevan, pero como estamos en ferias, aprovechamos para hacer promociones y traer a nuestros clientes. Muchas gracias. Como ustedes nos pueden encontrar en las redes sociales, como Arte Café, Arte Café ya nos sigo. Hola, muy buenas tardes. Mi nombre es Fernando Cerquera, de la técnica de turismo y me encuentro aquí en este momento con... Bueno, soy Miriam Heredias, representante legal de la Corporación Tejidos Sociales de mi país. Una corporación que representa el trabajo de las mujeres campesinas emprendedoras del territorio del Ariari. Vale, me gustaría saber a qué se debe este stand. Bueno, gracias a la gobernadora del Instituto de Cultura que nos dio la oportunidad, es para visibilizar nuestros productos artesanales. También hacemos transformación de productos agrícolas. Aquí hay cuatro municipios, está Lejanías, Vista Hermosa, Acacías y Granada. Entonces es una forma de mostrarles a ustedes algo mínimo de lo que hacemos 40 mujeres que nos dedicamos a este oficio. Un saludo especial al Colegio Antonio Ricaute Café y a estos grandes muchachos que vienen a mostrar nuestros productos, a utilizar todo lo que es nuestras mujeres campesinas rurales del Ariari.